Para mejorar las condiciones de seguridad en las zonas limítrofes que conforman el Valle de México, este miércoles se llevó a cabo en la 37ª Zona Militar del Estado de México la Mesa de Paz Interestatal con los gobiernos de cinco entidades. Encabezaron el acto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, las gobernadoras del Estado de México, Delfina Gómez y de Tlaxcala, Lorena Cuellar, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y los gobernadores de Hidalgo, Julio Menchaca y Puebla, Sergio Salomón. En esta reunión inédita se destacó, entre otras cosas, el reforzamiento de la vigilancia cartera en el arco norte y que a través de la Estrategia Nacional de Seguridad se han detenido 83.553 delincuentes desmantelando bandas criminales dedicadas al robo de transportistas y recuperado vehículos y productos. Asimismo, con el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, se logró disminuir en 20% el homicidio doloso, 75.8% el secuestro, 38.6% el feminicidio, 29.8% el robo en sus distintas modalidades, 46.8% el robo de vehículos y 94.2% el robo de hidrocarburos. Esta es la segunda mesa interestatal de construcción de paz, ya que el pasado 9 de enero se reunieron las gobernadoras del Estado de México y Guerrero con los gobernadores de Morelos y Chocán para acordar el fortalecimiento de la seguridad en los límites de estas entidades. Se tiene programada la siguiente reunión en Tlaxcala. Hoy participaron secretarios generales del gobierno, secretarios de seguridad pública, fiscales generales de justicia y mandos de las Fuerzas Armadas. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.